Estimada comunidad educativa de las escuelas, colegios y liceos de la comuna de Angol, en estas celebraciones de fin de año quiero compartir con ustedes un mensaje de esperanza, amor y gratitud. Que la luz de la Navidad ilumine sus corazones y el espíritu de solidaridad fortalezca los lazos que nos unen como educadores, estudiantes y familias. Agradezco profundamente el compromiso y dedicación de cada uno de ustedes en la construcción de un entorno educativo enriquecedor. Que estas fiestas estén llenas de momentos especiales y que el nuevo año nos traiga oportunidades para seguir creciendo juntos. Con cariño y afecto, Jorge Espinosa Nolar, Director de Educación Municipal de la Comuna de Angol.